Tengo idea de sus discusiones de pareja Así que váyanse para otro lado y esa es la moraleja Usted se aleja y no se acerca, tampoco va a saltar tan cerca ¿Verdad? ¿Cómo puede desaparecer en meses que? No pueden entender mi dialecto, ni mi intelecto No pueden comprender lo que hago con rap e inteligencia en concreto Vengo con flow, con físico y rígido Con este flow encima que yo lo vivo ¿Y sabes lo que pasa? Es lo que sacaron los reales Que cuando yo compito vos te basaste en arremanes Estoy cansado de tus gestos, sos molesto No comprender que yo puedo ser neotesco Y discúlpame, yo hago rap más de concreto Y vos sabrás has salido a ver concreto Usted no conoce la caja, ni tampoco Veo yo tus detalles Discusiones de pareja No sé qué mierda que me dice esta pendeja Con esa boludez de vos no estás a mi altura No es discusión de pareja, es método de tortura Es cuando pico y yo pico Misión ves que la cañonero y si al final te ubico Y puta no me vas a ganar En el sonido soy como la vida Puedo ponerte en tu lugar A mi me querés alcanzar Te falta más concepto, esto es perfecto ¿De qué quieres idealizar? Te falta más sonido y para imaginar Y más pedí y más tido Y después que vos de acá te vas No te se vas, no duras un segundo Por eso mismo moribundo lo que querés armar Vos querés proquear algo Pero bajo tierra donde en tu mejor descanso vas a pegar Te vas con el sonido Lígido tu sonido cuando inhibo Y ya te vas con el sonido 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 Tira la vez Pero imagínate que solamente no puedes más Hago el rap que te va de celebrar Ella decidió que el rap es lo que le gusta Pero su alma no se decidió cual mierda gusta Así que mejor andate para otro lado Hago el freestyle siempre es el verso improvisado Vos querés hacer el free o querés competir Pero mejor vos vas a salir por acá El alma no se decidió cual mierda gusta Así que vino y la rimo dominó a todas juntas La cosa es un signo de pregunta Mientras en mi rap el contenido Haz cuenta es que se revienta Solamente otario que quiere ganar Y yo soy un mercenario No tienes idea de las discusiones Porque en improvisaciones nunca cuentan tus comentarios A donde van, en otro lado van Mientras el ademán ya te hizo temblar Y además mi rap escúchate siempre quita la lucha Y cuando da el primer golpe ya te hizo retirar Jamás me puedo igualar Mientras estoy tranquilo acá conversando con el diablo A ver que dicen ustedes Porque mi deber es siempre hacer más Y así hace chévere lo que entablo ¡No! ¡Boost! ¡Así sencillo! ¡Este lo hace! ¡Aplausos! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Embaca 2! ¡Viene la vuelta tío! ¡Vale a 42 segundos! ¡Sí! ¡No te lo mordí! ¡No te lo escuché! ¡Chato! ¡No te lo mordí! ¡Vop! 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 ¡Nos tienes el camino! ¡Vos mejor! Recuéstate porque busco otro margen ¡Me falta mucho para poder colocaroby ¯ Porque frente mío fuera dé mi alcance, ¿está? ¿O lo entendés? ¿Cómo te reduzco? Busco contenido pero vos perdés ¡Este concuerda dice que busco mierda! ¡Y tiene sentido porque todo lo encontré! CORP. ¿No? Si esta es mi moraleja, esto no es discusión de pareja Solamente estoy hablando con mi amigo, solo que vos lo tomas con otro lado Yo soy un hijo de esta muerte, ves que no podes, ves como te pesqué Este pez que ya no puede, ves, ves, solamente tengo técnicas Si ves como es, se me lo sudó, lo tirá El freestyle tranquilo, solamente hago el free con más estilo El rima va con retirar, me imagino el recurso para rapear Si usted te recurre, por favor, sos patético, ético en mi rap Puedo hacerlo como yo quiera y con estructuras más duras La rima que yo siempre voy a fluir mal Puede que vos vas a fluir mal, imagínate que después vas a huir mal Vos querías hacer el rap como esto, pero esa yesca Vos te vas a clavar, ya no podes El freestyle yo lo doy yo, lo que no se lo podemos tirar Lo suyo es el primero porque es muy poco dura Si no entienden que la estructura siempre va a la charla Ahora que conocen lo que es la estructura Van a aprender que la tortura no se va a provocar más Así la calma la tengo yo Siendo que en el raso me mantienen en desquicio Vos lo surgí a la hora de fluirte Hablaste de tu espíritu, olvidaste de tu inicio No sé qué más me podrías decir Pero yo te fui yo así, me pongo a construir Mientras esto también ya se va a divisar Y a la hora de improvisar, vos qué me vas a decir Si sale más, sigo hablando de él, además Sin su rap no se puede controlar a esta bestia Que onda yo rapeo con tranquilidad Y que calme a tu odio, es lo que a vos te molesta De tantas cosas para rapear Solamente me alcanza una para ganarles Yo me expreso y se resulta el momento Si me retiro es para no perder el tiempo Salchichas, usted no las aguanta Mi flow que se planta y encima las deja más que el chica Y lo que pasa los puedo estremecer Con cada palabra ustedes llaman a perder Lo que pasa dice que disfrutes con el diablo Y el diablo no disfrute conmigo Se canso de perder Así que no puede comprender Cómo va la pidez mientras que te perdés Y lo que pasa con rap y rejales Y yo les digo, que no me olviden del principio Yo sigo con los míos, ranchando como siempre Usted no se confunda, se cree muy diferente Y encima lo tiene alguien de referente Porque alguien dio en su mente algo que resultó coherente Pero yo sí sé escuchar Por ende no me voy a equivocar, a juzgar Yo sé lo que es hablar, usted no va ¡Ey! ¡Chao, tío! ¡Una, dos, tres, dos, uno!